La familia Mosquera, habitante del municipio de Soacha, vive a esta hora un verdadero drama. Cuatro niñas, primas y hermanas entre ellas, están desaparecidas desde el pasado miércoles. Mi niña se llama Juliet Vanessa Lazo Mosquera, ella tiene 14 años, y Evelyn Tatiana Lazo Mosquera, ella tiene 12 años. Mi sobrina se llama Michelle Yanet Meléndez Mosquera, ella tiene 14 años, y mi sobrina se llama Brandi Yurani Meléndez Mosquera, ella tiene 12 años. Por favor muchacha, vuelva, no saben el dolor y la tristeza que nosotras tenemos aquí. Las menores se encontraban al interior de un café internet en la mañana del 30 de septiembre, cuando fueron abordadas por una mujer, quien les habría ofrecido dinero a cambio de un viaje. Vino una muchacha de tez blanca, pelo negro, tinturado con mono, vestía un jean azul, una chaqueta gris, creo que era de Adidas, y me le dijo a mis niñas que si se querían ir en un café, que si se querían ir con ellas, que se fueran, que ella les daba ropa, que empacaran ropa para irse con ellas. ¿Usted cree que se la llevaron en medio de engaños? Sí, porque Yurani es una persona que es muy centrada, y ella cuando dice no es no es no, pero si vio que su hermana acogió para un lado y sus primas, ella no va a dejar a sus primas y su hermana tiradas, se lleva tan bien. Estas madres desesperadas consideran que inescrupulosos habrían aprovechado su humilde condición para encañar a las niñas. No teníamos para la comida, pero nosotros nos rebuscábamos para darles de comer, que nos fueran sin desayunar, sin almorzar y sin comer, que nos acostaran sin comer. Así pidiendo prestado lo conseguíamos hasta que llegara el día de la quincena, pero no nos íbamos a dejar que las niñas acostaran sin comer. Por esta calle del barrio Lucales, en el municipio de Soacha, fueron vistas por última vez alrededor del mediodía del pasado miércoles estas cuatro niñas, quienes salieron hacia la autopista sur y ya no se supo nada mal de ellas. Pero en medio de las lágrimas y la fortaleza de madres por buscar a sus hijas, no han encontrado el respaldo de las autoridades para iniciar la búsqueda de las menores, a pesar de que cuentan con el video de seguridad donde se muestra el rostro de quién se las habría llevado. A la fiscalía me mandaron a coger policía de infancia, ahí puse el caso, llevé la foto de la señora, llevé la foto de las niñas, dirección, todo eso, me dijeron que tocaba esperar hasta el domingo, yo el domingo no puedo esperar. Y por eso acuden a la solidaridad del país para lograr ubicarlas. Son dos altas y dos bajitas, una de las bajitas es acuerpallita, son morenas, tienen pelo sintético, entre negro y rojito, por favor que si me las llegan a ver, que se comuniquen al noticiero. Y a la que la tenga, que por favor tenga conciencia que son peladitas, es porque les va a dañar su vida, su futuro, ellas tienen derecho a vivir, a seguir adelante, son unas niñas nomás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!